Muy poquitito vas a estar comprando el PAN con una criptomoneda y no va a ser Bitcoin Va a ser criptomonedas que emiten los bancos centrales Y esas monedas van a ser una mierda porque te van a esclavizar y no vas a tener chance de evitarlas Porque lo que van a hacer básicamente es obligarte a utilizar un tipo de criptomoneda centralizada En la que ellos si quieren van a poder elegir en qué gastas la plata o no o qué podés hacer con tu dinero Incluso te van a poder limitar a gastar en ciertas cosas Por ejemplo, si vos te portás mal te pueden evitar que gustes los medios de transporte Entonces básicamente lo que van a hacer es obligarte por ejemplo a usar transporte público Y si vos te portás mal y por ejemplo si hay algo que a ellos no les gusta en las redes sociales Cagaste macho, te quedas ahí quietito encerrado como castigo hasta que te volvás a portar bien Y ahí el papá estado o papá banco te va a decir ok ahora sí podés salir y moverte Entonces cuál es la solución? Prepararse ahora, hacer la guita ahora Porque ahora todavía las monedas que tenemos sabemos cómo manejarlas y las podemos utilizar a nuestro gusto Entonces antes de que desaparezcan el negocio es el siguiente Es hacer plata y comprar activos, cosas que vayan a mantener el valor Entonces vos con eso lo que vas a tener es una forma de tener resguardado el dinero que hiciste ahora a futuro Y eso te va a dar a vos una chance de poder resistirte a esto Luchar y tal vez tirarlo abajo si somos muchos los que hemos hecho bien las cosas Y que no nos pasen por arriba como quieren hacerlo Porque eso mismo te pone una base como para que haya una esclavitud Como pasó en la Edad Media que pasaste de ser un ciudadano libre del Imperio Romano A ser simplemente un vasallo de tu rey Que estabas atado a la tierra y cuando vendían la tierra en la que vos trabajabas Te vendían a vos también como si fueras un esclavo Hacia eso estamos yendo, hacia un neofeudalismo donde vos vas a estar controlado Y no solo eso, van a controlar también lo que vos decís Y si te parece muy futurista, conspiranoico y utópico Ponete a googlear macho porque está todo ahí, está en todos lados Está al público abierto esto No es algo raro que sacas de un foro perdido en internet Es real gente De hecho hay gente que está invirtiendo incluso en las empresas que están desarrollando las criptomonedas estas Así que imagínate, ponete al día Porque si te vales de lo que te dicen los noticieros, tu reportero favorito Te va a caer todo de una, no vas a saber ni que puta pasó porque no te informan ellos Hacen la plata informándote a vos, a ellos les chupa un huevo que va a estar informado Ellos hacen la guita manteniéndote a vos dormido y pelotudo y moldeando la opinión pública Así es como hacen la guita Porque alguien viene y les paga para moldear tu cerebro de esclavo Que escucha lo que dicen porque los consideras una autoridad Así que, investiga por tu propia cuenta Si no te van a llevar puesto como un boludo y cagaste Fin de la historia Ahora ya sabes Si querés aprender marketing y emprendedurismo Seguime y ven el resto de mis videos acá O chequen mi libro de marketing en el link de la video Y te va a explotar la cabeza